El número 9, Andrés Morales, por el número 14, Gustavo La Silva. Informó el país, primero siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Cambio, en el equipo de Peñarol ingresó el número 12, Gustavo Tuja, por el número 1, Gerardo Rabaida. Informó el país, primero siempre. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡No, no, no! 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 ¿Te dio el casé, el Adolfo? ¡No! Lo voy a reventar. Te juro que se la voy a poner vos, ¿sabes? ¿Te lo ganó entonces? No, 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 no me lo ganó, a mí no me gana nada, nadie. ¡No, no, 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 no le ganó. Pacheco. guacho pacheco a pachequito a pachequito buena vecino en el equipo del club peñarón ingresaron Fergara, Martínez pacheco por Roberto Lima peguechea y la buena chique buena chique buena chique buena chique cambió en el equipo de peñarón ingresó Darwin Quintana y salió Enrique Dos Santos informó el país primero y siguiente ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vá Pepe! ¡Vá Pepe! ¡Vá Pepe, tomá! Sangro, vos sé que estoy sangrando A veces te pelás boludo No, pero a veces quedás mal No, no tenés que ver eso No, quedás bien Sale de vuelta Me pasa que le tengo miedo a vos, está arreglo eso ¿Sabás cómo arde? ¡Andrés! ¡Ya sé si yo tengo! ¡Vamos arriba Andrés, eh! Me toca decidir Toca la mafu, dale ¡Eso! ¡Eso, toque, toque! ¡Juega el toque! ¡Lleve, lleve! ¡Eso! ¡Andrés, cheve! ¡Vamos Andrés! ¡Juega el toque, guacho!